Hola mis pequeñas y abritas, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos a hacer un preguntas sin censura Antes de nada deciros que si todavía no estoy suscrito, le deis al botoncito suscribir que tenéis ahí abajito y un gran like, siempre se agradece He puesto en Instagram, pregúntame, preguntas sin censura Así que la gente toda que me sigue en Instagram, me está haciendo preguntitas Así que si tú no me sigues, te recomiendo que me sigas para que te enteres de estas cosas No sé si por lo menos puedes hacerme alguna pregunta Pues aquí están las preguntas Chan, chan, chan Empecemos la ronda Patty Raymond, o sea Antonio, pregunta ¿Qué es lo más difícil de ser papás primerizos? Os quiero muchísimo, Antonia Antonia se te adora Lo más difícil es que a veces no sabes lo que le pasa Bueno, antes, ahora ya lo conocemos más y sabemos por qué llora Y sabemos por qué no llora Y sabemos por qué está incómodo Y sabemos que le duele algo Y sabemos todas esas cosas Ahora sí Pero lo más complicado era eso Que no sabías Tú dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué llores? Pero ya está Todo controlado Ya lo tenemos en mano Pero lo que peor se lleva es el no dormir A veces, a veces Porque es un niño dormido Suele dormir bastante De hecho, ahora mismo está dormido Lo que peor se lleva es eso El no dormir Pero muy pocas veces Paquito Moreno dice ¿Habéis pensado de tener otro niño o niña más adelante? A ver Yo con el parto que he pasado He dicho Uno y no más De Tomás Pero claro Ahora lo ves y dices tú Ay, tendría 50.000 más Qué monedilla de niño Qué alegría da Qué cosa más linda Qué preciosura Qué quiero una niña Pero tengo miedo Tengo mucho miedo Pero sí Me gustaría tener una niña Una hermanita Para que juegue A tu familia le cayó bien Raymond Bueno, hombre Lo han cogido como si fuera un hijo Vente para acá Sí Sí Le cae genial La verdad es que Aparte eres muy extrovertido Es muy gracioso Es muy hablador O sea que sí Sí Genial Un día de día ¿Cuántas veces te ha cogido tu marido? Pues no lo sé Muchas más que muchas Muchísimas más que demasiadas Y no tienen por qué Cogerme a mí También lo puedo coger a él ¿Por qué dejaste de grabar con tal Fix y Camilo? Cuando en un vídeo dijiste que lo ibas a seguir A ver Fix y Camilo Como ya sabéis No están aquí Y con otra persona Pues básicamente Ahora mismo No tengo trato a ninguno Con lo cual No vas a estar grabando Con una persona Que no te llevas Bueno Cada uno a su vida Cada uno a su bola Pues no Yo insistí Que conste Insistí para hablar con ellos Pero no Así que nada Fix y Camilo Pues ahora A lo mejor algún jueguito que otro Pues puede caer No se sabe O cuando vengan de visita Estoy enamorada de lo que esconde Raymond En el pantalón Te adoro para ti ¿Y tú qué sabes que escondes? ¿Cuánto te consume el Mustang? 12 13 Depende de cómo lo lleves ¿Sientes que tienes fans Que solo te ven por tu cuerpo? Yo no expongo mi cuerpo en los vídeos Como habéis visto Al menos estando yo aquí solita A ver si me entendéis En un pasado Se hicieron vídeos de piscina Y me habéis visto en bikini Un montón de veces Pero como habéis visto Tengo piscina Y no he hecho vídeos de piscina Con lo cual Si quisiera ganar visitas Me pondría en un bikini Haciendo vídeos de piscina A ver si me estáis entendiendo A ver si me estáis entendiendo Lo que estoy diciendo No quiero a gente Que me vea por el cuerpo Quiero a gente que me vea Por cómo soy Por lo que entretengo O X Pero no quiero pajilleros Se me ha entendido ¿Verdad? Se me ha entendido ¿Fue difícil el parto de Lian? Dice Torri FN Pues sí Muy difícil Dos días De parto Y me reventó Totalmente Y por eso digo Que me da miedo Tener otro Por eso Pero también el hospital Fue una puta mierda Así que Igual que Cambiando hospital Y todas estas cosas No lo sé ¿Cuándo perdiste la virginidad Y con quién? Joder Cuando digo preguntas sin censura Vais ahí a saco Pues fue con el primer novio que tuve Y tendría yo 16 años Más o menos No lo sé ¿Te vas a casar con Raymond? Yo qué sé De momento no Obvio no No tengo prisa Ya con una hipoteca con un niño Es como si yo estuviera casado Totalmente ¿Sois unos putos bestias? En serio Lo voy a decir tal cual ¿Cuál es tu postura favorita Cuando follas? ¿Gemes cuando lo haces con Raymond? ¿Sois unos putos Cerdos Pervertidos Guarros Marranos Asquerosos No se importa cualquier otra cosa Que no sea esto De verdad En serio Me enteras en páginas porno Y mataros a pájaros Dejad de preguntar estas cosas ¿Cuándo te llevas con tu pareja? Iremos con los dos años Así No sé Año y largo Cerca de los dos años ¿Dónde está el canario? Amarillo Pájaro Lo que tenías Se murió Se lo comieron las hormigas Pero eso ya fue el año pasado Se lo han comido No sé cómo Caracol pasó eso Pero Pasó ¿Te desnudas frente a todos en un vídeo? Yo creo que lo hice ya un par de veces Censurado Obviamente Pero lo he hecho No tengo problema en desnudarme Soy muy tímida Sí ¿No me gusta enseñar mi cuerpo? También Pero es que no tengo necesidad de desnudarme ¿Para qué? Es que quiero que os metáis en la cabeza Que yo no soy como el resto de chicas que están viviendo ahora No voy a generalizar Pero la mayoría de las chicas Algunas chicas nuevas que están viniendo a las plataformas Se hacen conocer por estar enseñando Todo Haciéndose kawaii Con músicas extrañas De anime O no sé Cómo cojones se llama eso ahora Que eso no es gamer Ni es nada O sea Si yo me pongo en bragas Con unos cascos solo Enseñando la mitad de las tetas Eso sé que va a darme visitas Que es lo que hacen ellas Algunas Últimamente Pero es que ¿Dónde están tus principios? No sé Eso Me habéis entendido Que no quiero Yo no soy así ¿Qué ha pasado con la onda CBR? Pues lo habéis visto en una foto La vendí hace dos semanas La vendí Sin más No tengo por qué decir más nada No tengo por qué hacer un vídeo De Oh He vendido una moto No En fin Se fue No lo uso Pues adiós ¿Liam fue apuesta o no esperabais nada? Sí Fue buscado Si es lo que quiero decir Fue buscado Sí Es un bebé buscado ¿Fue vergonzoso la primera vez con Raymond? No Para nada Fue muy delicioso Liam De mayor cuando ve a estos vídeos Lo siento Pero es que ya sabes Tus padres somos así Hijo mío Te cansarás de ver a tu padre en pelotas por casa Y de tu madre pegándole en el rabo A esa parte del medio Y todas estas cosas Somos así Somos así Cariño ¿Te gusta vivir en España? Me gusta vivir porque es muy bonito Me gusta vivir porque está mi familia Me gusta vivir por el clima que tiene Pero no me gusta vivir porque Hacienda son unos hijos de la gran puta Así Sin más Hace dos días vi un vídeo tuyo de hace un año y me decías que no querías hijos Lo interpreté Lo mal interpreté A ver que no quería tener hijos en ese momento Supongo Pero yo siempre quise tener hijos Siempre Al menos uno Si Raymond hubiera declarado su amor a ti Lo habrías hecho tú ¿Cómo creerías que estaría ahora? ¿Qué estarías ahora? A ver Ya había tontería Ahí en el medio ya había un tilín ¿Eh? Iba a surgir Sí o sí Llevábamos mucho tiempo hablando Ya éramos amigos de tiempo Ya había un tilín Obviamente soltera Repito Soltera No me vengáis con que fui infiel a nadie ¿Vale? ¿Te gusta la pinga de tu novio? ¿Cuántas veces lo haces al día? ¿Cada cuánto tienes sexo? ¿Qué postura te gusta más? ¿Qué ejercicio hiciste para volver a tener la misma figura después del embarazo? Te ves hermosa Jasmine, hija mía Aún sigo teniendo una barrilla de cuidado ¿Eh? Y te puedo asegurar que Esto es la acidez Esto es lo que más va a costar No estoy haciendo ejercicio No No estoy haciendo ejercicio Lo que me quema es Liam Que no paro Tened en cuenta que estoy con los vídeos Edita los vídeos Eh... Hago directos todos los días en Twitch Estoy en TikTok Eh... A veces estoy por Instagram editando fotillos y demás para subir Estoy limpiando la casa porque soy alma de casa Aparte de estar limpiando la casa Tengo un 24 horas que es Liam Así que... No paro De hecho tengo hoy unos agujetes que no pueden y levantar los desgracios de andar con él ¡Ayú! ¡Ayú! ¿A qué edad te vino la regla? ¡Oh my god! No sé, tendría 10 años, 11 años Por ahí Más o menos ¿Sigues teniendo la misma cantidad de sex que antes de que naciera tu bebé? Eh... No No Básicamente porque todavía no se me ha regulado la regla Y me viene 15 días seguidas O porque todavía me duele bastante ahí abajo O porque bebé Liam nos destroza y nos cansa muchísimo Pero no Antes era no parar y ahora es un quiero tiempo para ello O por favor que pase todo para ello Quiero volver a lo mismo de antes Pero está costando, está costando Pero bueno, ya está Ya casi estoy ahí ¿Cuántas veces al día duerme Liam? Necesario Para todos los que pregunto por el ex ¿Cuánto mide tu hijo? 70 y pico centímetros Está muy grande, es gigante ¿Qué hubieras hecho si tuvieras trillizos? Me volvería loca ¿Me mandas pack? Yo no sé, de verdad ¿Qué generación está creando Bad Bunny? ¿Eres virgen? Sí El Espíritu Santo ha venido a mí Me ha dejado en balazada Y ha nacido Liam ¿Por qué no le diste el pecho a Liam? Bueno, lo primero porque quería que el papá también se levantara por la noche para darle de comer Que es muy importante Tenemos que descansar Lo segundo porque no me vi yo con ese instinto de darle el pecho al niño No me veía yo con el niño con los datetas Lo tercero porque tenía miedo de que fuera un niño muy comilón Y fuera muy demandado y tuviera que tenerlo colgado todo el día Que es el caso Es el caso, es que cada uno hace lo que quiere En este caso no voy a ser mala madre por no querer dar el pecho al niño Digo yo, cada uno dice lo que quiere ¿Qué es lo más top que te hizo Mon en la cama? Cuidado Pues mira, no lo voy a decir Pobrecito mío, mi cari Que tengo que contar las intimidades No me voy a contar, tío De verdad, he dicho sin censura, vale Os voy a contar algo, un mínimo, vale Baila como si fuera un boy, un stripper o algo de eso Solamente os puedo decir esas cosas Eso, eso, eso Tal cual Así que imaginaros a un boy o un stripper Y encima vuestra Madre hermana Yo te llamo un poco nerviosa, cari Ven para casa ya Hay que hacer el deliciazo ¿Harías una orgía? No ¿Con cuántos centímetros te conformas? Oh marica En serio ¿En serio tenéis ese tipo de preguntas? A ver, las mujeres que ya somos maduras Vale Os vamos a decir la verdad Yo he tenido cuatro parejas Y no es los centímetros Es como sepan controlarlo Porque lo puedes tener muy grande Y eso no lo controlas Lo puedes tener chiquito y tampoco lo controlas Puedes tener la vedera y tampoco lo controlas Pero que sea Del tamaño que sea Si la sabes controlar Esto es una maravilla El mornillo Hace de todo Tienes que saber Hacer las cosas bien Y solo lo dejo ahí Ya está Mira que bebé más bonito me ha venido ¿El tamaño importa? Importa 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 Porque a ver No puedes decir tampoco Porque es de todo A ver, ¿qué? Ya, te aliviaste tú solito Claro que importa el tamaño Y mucho Pero lo que también importa mucho Es el grosor Ahí lo dejo Que de verdad Esto es sexual Esto es sexual Tío, pero que soy yo Una profesora de sexo Aquí ahora Ok, loco Si no fueras youtuber ¿Qué serías ahora? Tatuadora Seguiría ejerciendo lo mismo O presentaría a las oposiciones a la policía Que siempre quise ser policía nacional ¿Harías un vídeo porno? No Y la vez que lo dije Lo dejo de broma ¿Sois? Que no voy a decir cuánto le mide la picha a Raymond Vamos a ver ¿Vosotros me veis a mí la cara de felicidad que tengo? ¿Me la veis, verdad? Pues haceros una idea Ya está Ahí os lo dejo ¿Cambiarías algo de tu vida que actualmente no te guste? Sí Sí, lo cambiaría Y me pregunta ¿Cuál? El que siempre me estáis preguntando por ex Eso es lo que cambiaría de mi vida Más que nada por vosotros No por lo que yo haya vivido Porque ya está vivido Y no se puede cambiar Por vosotros Porque sois unos tocahuevos ¿Qué harás después de la pandemia? ¿Y cómo te has sentido con tu bebé hermoso? ¿Qué harás después de la pandemia? Viajar Viajar mucho Enseñarle sitios nuevos a Liam Quiero ir a Disney Quiero a A Japriz Quiero ver el Torre Eiffel Quiero Hacer muchas cosas Guagas Viendo la torre No sé Quiero viajar De verdad Quiero viajar mucho Para coña Lo necesito Necesito salir Necesito Cosas nuevas Mi cuerpo me lo está pidiendo ¿Y le he mirado a una escuela privada o pública? Pública No va a ser un pijo Tranquilos Sí, para mí la gente que va a una escuela privada Son pijos Lo siento mucho No hay necesidad de pagar Teniendo educación gratuita Y se vino la cocita ¿Qué susto me da? Salgo aquí del niño Por si hace No te despiertes ahora, Liam Si te pudieras coger a algún famoso ¿Quién sería? A nadie Tengo mi pareja, gracias ¿Qué pasó con la tipa de la silla? ¿La mandaste a la mierda? A otros vídeos Sí, la mandé a la mierda Tal cual ¿Te has superado alguna vez Alguna parte del cuerpo Para verte mejor? No, nada O sea, todo lo que veis aquí Es natural Ya sé que es horrible Y que tendría que operarme Pero todo es natural ¿Te gustó tener alígamo O te gustaría haber vivido más locuras? Ya he vivido un montón de locuras No os lo podéis imaginar Es que no sabéis ni la cuarta parte De lo que yo he vivido en mi vida Y... Y voy a seguir viviendo locuras Un bebé no te limita A ver Puede quedar con los tíos Padrinos Abuelos Primos Puede quedar con cualquier persona Y seguir haciendo locuras O con él También le pueden hacer locuras ¿Cómo conocéis a Remo? ¿Y qué se siente ser madre tan joven? Muchas bendiciones y saluditos A Remo lo conocí a través de una red social De Ligue ¿Y qué se siente ser madre tan joven? Hombre A mí ya me pilló un poco mayor Con 33 A mí ya me pilló con 33 años O sea que ya tan joven, tan joven No, me pilló un poquito mayor Pero yo estoy de maravilla Yo estoy de maravilla Emily ¿Cómo lo hiciste para recuperar tu cuerpo Después del embarazo? Vale, os lo voy a enseñar ¿Vale? Para que os hagáis una idea Porque no he recuperado todavía el cuerpo Quiero enseñar ¿Ok? A ver Ya poniendo así la camiseta Ya se ve que todavía no La cintura no ha venido Es que no han pasado ni cuatro meses todavía Y que la barriga sigue estando aquí O sea, ahí tengo aquí las lorcillas Hay que... ¿Veis? Que está todo fofo ¿Eh? Está todo flácido Pues esto todo hay que recuperarlo El tatuaje se ha roto totalmente También tengo que volver a recuperarlo No sé cómo Pero a ver Lo que sí Eso que he bajado Seinta y ocho Seinta y ocho Seinta y ocho Casi veinte kilos Pero no Todavía no he recuperado la figura ¿Eh? Lo puedo asegurar Y... He perdido culo No lo pueden imaginar No tengo culo Yo me siento plana de aquí El culo que tenía yo antes No está Tengo que hacer más glúteos Así que chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Ya os he respondido a bastantes preguntas sin censura Ya os he dicho bastantes cosas que... Que no sé cómo sois tan culos De que queréis preguntar todas esas cosas Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Haremos una segunda parte Si veo que el vídeo es muy apoyado en likes Y tiene bastantes visitas Obviamente Si no te lo visitas Pues es que nos importa Os da igual la vida Recordaros que hay un sorteo activo De un pedazo de teléfono increíble Va a venir una segunda parte de ese vídeo Daré el ganador por YouTube Obviamente Recordad que en el anterior vídeo Tenéis los pasos del sorteo O sea en el vídeo del móvil Tenéis los pasos del sorteo Seguirme en TikTok Seguirme en Twitch Suscribiros a mi canal de YouTube Y seguirme por Instagram Para poder participar Y qué más deciros Ah, que tenéis un 10% Con el código dragón en Procis Pasaros por allí ¿Vale? Tenéis en el lado de abajo En la descripción Así que chicos Nada más Como esto en bizcocha Nos vemos Chao